Llamando al 42-82-26... 42-82-26-26... Nada te prometo, sin nada puedo darte Que voy a ofrecerte si voy a equivocarme Hoy nos perdimos, mañana nos hablamos Estarás contigo y me harás a un costado No es atropósito, estoy desganado Solo quiero tu sexo y no te has premeditado Hoy nos cumplimos, mañana nos hablamos Y estarás conmigo en camino cruzado Tanto amor y desamor La persiana me bajó Hoy yo era distinto y no sé qué me pasó Y como quieras que te quieras si no quiero estar con vos Quiero decidirme, quiero poder abrazarte Sin pensar que estoy vacío, suponiendo estar esta vez ¡No! ¡Suscríbete al canal!